Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiera, generalmente tenemos el punto de vista del profesor Siboldi, pero a mí se me interesa saber cuál es el diagnóstico que tiene usted de lo que está pasando últimamente con el equipo. Tal vez ya no es ese equipo lúcido, agresivo, intenso. No sé si considera que se ha estancado este equipo en cuanto a la generación de fútbol. ¿O por dónde pasa esta imagen que tiene Tigres en los últimos partidos? Gracias. Sí, buenas noches. Sí, no, es una realidad. Hoy fue de nuevo un buen partido. Nos ha costado trabajo encontrar el funcionamiento. Hemos querido dar variantes. Sin embargo, no ha habido resultados. Por momentos se ve bien el equipo, por momentos no. Y necesitamos seguir trabajando en ese aspecto. O sea, no hay excusas. Hoy creo que fue un primer tiempo bueno, pero el segundo tiempo nos desordenamos si no tuvimos funcionamiento. Multimedios. Buenas noches, Roberto Flores de Multimedios. Buenas noches. Una victoria en los últimos cinco partidos tiene el equipo en la Liga. ¿Por qué se batalla tanto en las salidas? Es más cuestión del rival que sabe aprovechar la presión alta, pero se han cometido muchos errores, sobre todo en los últimos partidos, en esas pelotas cuando se le da al compañero, pero comprometida la pelota y les generan la opción de gol en contra. Sí, creo que nos han venido a apretar bien y nos hemos equivocado. Esa es la realidad. Hoy nos cuesta el gol. Cuando el partido, creo que el primer tiempo estaba controlado con el gol, estábamos bien, estábamos teniendo buena presión también. Recuperamos balones en su campo. Éramos no tan peligrosos porque tampoco tuvimos mucha llegada, pero estábamos en su cancha. Y empezando al segundo tiempo, perdemos un balón que nos cuesta el gol y ahí se empareja otra vez el partido, sobre todo en la cuestión emocional. Y nosotros no pudimos resolver, pero sí nos ha costado un poco el funcionamiento para sacar el balón más limpio. Cancha. Gracias. Buenas noches, profe Juan Carlos Jiménez de Preco Cancha. Buenas noches. Yo quería preguntar por el episodio que vemos en fotografías, en televisión, donde se ve que André le pide una explicación del por qué sale del juego. No sé si tenga algo que compartirnos, profe. No, no. Él estaba intercambiando puntos de vista dentro de lo que estaba pasando. Por supuesto, nadie quiere salir. Y intercambió puntos de vista de lo que estaba sucediendo y nada más. Él me decía en dónde estaban quedando los espacios. Y listo, fue tranquilo a sentarse a la banca. Última pregunta, Tello, por favor. Gracias. Gracias, profesor Héctor Tello de ESPN. De los temas de mejoras que se han buscado. ¿Qué tanto ha afectado la rotación en el pobre rendimiento ofensivo que ha tenido el equipo? Gracias. Bueno, es una realidad. No es pretexto. Es una realidad. Tenemos que mejorar. Aunque no tengamos tiempo, aunque tengamos rotaciones, tenemos que mejorar. No hemos encontrado, como dices perfectamente, esas conexiones. No hemos encontrado esa agresividad que veníamos mostrando el torneo pasado. Y ha habido momentos buenos. Contra Pumas creo que fue un partido bueno. En Querétaro hacemos un buen partido. No hemos podido conseguir la victoria. Pero no hemos encontrado regularidad en la intensidad y en el funcionamiento. Es una realidad. Y bueno, hay que seguir. Tenemos que aprovechar el partido que viene en casa. y tratar de buscar lo más pronto posible esas conexiones que nos pueden hacer otra vez el equipo que en casa dejaba de ir por pocos puntos. Hoy tiene razón. En los últimos cinco partidos no hemos conseguido victoria. Hemos tenido una derrota, pero buscamos siempre el ser agresivos. Y a veces lo buscamos con desorden y se ve esa falta de conexión. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.